En el municipio de Convención, miembros del personal médico hicieron un plantón en la IPS Convención solicitando garantías para continuar con su labor. Una de las necesidades que tenemos acá presente es exigirle al hospital regional o occidental poner mal los ojos en nuestra institución. Una de mis inquietudes es exigirle que nos dote de los elementos de protección personal de buena calidad. También le quiero pedir al gerente que en este momento nosotros estamos pasando por una crisis de carencia de agua. Como ustedes podrán ver y observar en ninguno de nuestros servicios en este momento tenemos fluido de ese preciado líquido. Sino que tenemos que acudir a baldes o a tanques para poder tener agua. Estos trabajadores del sector salud se sienten abandonados y por esa razón decidieron tomarse las vías de hecho para ser escuchados y se les garantice las condiciones adecuadas para trabajar en tiempos de pandemia. Le exigimos al gerente y al gobierno nacional los elementos de protección de buena calidad. En estos días pues el gerente nos envió unos tapabocas pues el que recibí ahí dice N95 inclusive marcado. Yo creo que este tapaboca Leonardo no sea el tapaboca que yo como trabajadora de salud y todos mis compañeros debemos cortar en estos momentos. El personero del municipio de Convención Héctor Mauricio Díaz Villamizar hizo presencia en el plantón realizado por miembros del personal médico a la S Hospital Regional Noroccidental. Haciendo un acompañamiento aquí a los amigos de la IPS, haciendo un llamado de atención a los diferentes niveles de gobierno, a quienes tienen la obligación de administrar eficientemente los recursos de la salud en Colombia para que volteen su mirada al Catatumbo, para que volteen su mirada a Convención. Y tengan muy en cuenta que estas personas que están aquí hoy reunidas son los que están librando una batalla en contra de esta enfermedad. Son quienes día a día ponen el pecho para que los que estamos aquí en nuestro municipio tengamos un servicio de salud eficaz. Sin embargo pues ante el abandono que tenemos se está vulnerando ese derecho fundamental de los convencionistas a gozar de un buen servicio de salud. Y así mismo se está vulnerando el derecho a trabajar en condiciones seguras. En este momento hay que hacer hincapié en ese sentido, Nando, que estas personas que están acá están trabajando, arriesgando su vida, porque no cuentan con los elementos de protección, no cuentan con el equipamiento necesario para prestar un buen servicio y también para proteger su integridad, porque ellos también son seres humanos, ellos también pueden contraer el virus como cualquier ser humano. Los miembros del personal médico de este municipio esperan que su llamado sea atendido y se les brinden todas las garantías para ellos brindar un buen servicio y no estar expuestos a posibles contagios.